Enfermedades más comunes en camaleones Entonces, al conocer la conducta de los camaleones y cómo se comportan, de esa manera podemos saber que hay algún cambio que nos puede llegar a notar que es una enfermedad y así darnos cuenta cuando hay algunos signos principales que son de enfermedad, como lo son los ojos aplanados o que no están abultados, que quiere decir que hay un proceso de deshidratación, lo que es también lo que es este material mucoso o espeso, color blanquecino, rojizo, amarillento en las comisuras de la boca o de los ojos, también puede ser un moco blanco o rosa que se presenta principalmente en el ano, que es la cloaca, Y también, checar también los dedos, también hay retención de muda, llegan a inflamarlos y a necrosarse También es importante ver cómo hacer el baño, que no haya heces malolientes, blandas, con coloraciones que no sea la adecuada, también la orina que no sea amarillenta, debe de ser blanca, La secreción espesa en la cloaca o incluso sangre, hemipenes inflamados o que no puedan regresarse al saco del hemipene, dificultad de trepar, debilidad, presencia de hemorragias subcutáneas, también hay veces que tienen la cola rígida, no la pueden enroscar también, decoloración o cambio de una coloración que no hayamos visto normalmente en nuestro camaleón en algunas zonas, También es importante, pueden ser quemaduras o lesiones, que arrastra el abdomen en vez de levantarse o sostenerse con sus patas Y si observan alguno de estos signos, es un motivo de alerta de que algo anda muy mal con nuestro camaleón Y aún así tenemos varias divisiones en cuanto a las enfermedades, una de ellas vamos a empezar por las enfermedades nutricionales, Estas pueden ser por modificaciones o, como se podría decir, una forma inadecuada de alimentación Hay muchos cuidados como la alimentación errónea, la falta de temperatura, el exceso de suplementos o suplementos de muy baja calidad O inadecuados o administrados de manera incorrecta, lo que nos pueden hacer las enfermedades más frecuentes La más común y la más conocida es la hemo, que significa enfermedad ósea metabólica Es una de las más comunes desgraciadamente y es una enfermedad que si no se cuida a tiempo es crónica y degenerativa Que quiere decir que va empeorando y va deformando a nuestro camaleón Es una alteración en la calcificación por lo que se reblandecen los huesos Provocando así la dificultad para caminar, la falta de equilibrio e incluso nos puede llevar hasta la muerte de nuestro ejemplar El hueso se manifiesta como uno o varios signos de estas mismas dificultades Una de ellas es la dificultad de moverse, la anorexia, osteodistrofia fibrosa Que llega a provocar varios tipos de consecuencias La mandíbula de goma principalmente, una vez con la mandíbula de goma es irreversible, es importante saberlo También al volverse rígido el esqueleto fibroso llega a provocar que se provoquen diversas fracturas o múltiples fracturas incluso La recomendación es siempre lo mismo, llevarlo al médico, veterinario especialista en exóticos Y mejorar y corregir lo que es la alimentación, la suplementación y los cuidados También comenten a su veterinario como es como está el encierro El tipo de lámparas que usan porque muchas veces por falta de temperatura, por falta de UVB e incluso de asoleo Es como no se fija el calcio y es cuando llega a provocar problemas de este tipo La alimentación y la suplementación siempre es lo importante Hay otro problema que se llama hipervitaminosis Es un poco más difícil de encontrar pero si se dan los casos Uno de ellos principalmente es cuando utilizas en exceso la calcificación Hay veces que necesitamos calcificar pero no es todos los días Ni es lo mismo espolvorear al alimento vivo que empanizar al alimento vivo que se ve completamente blanco Eso también llega a ser perjudicial si lo hacemos constantemente Eso desgraciadamente es un problema no común pero también es algo que no trata la gente Porque es una suplementación en exceso corta Esta enfermedad por la cantidad de sales es por lo que se provoca el problema Así que solo se puede detectar cuando hacemos unos rayos X Y ahí se puede detectar en las zonas donde está sobresaturado por la hipervitaminosis Y es muy fácil de contrarrestarla es simplemente corregir nuestros hábitos Muy bien La siguiente enfermedad también es algo muy común sobre todo cuando no tienen higiene Son las enfermedades parasitarias Estas pueden ser de dos maneras Internas y externas Siendo las más comunes las siguientes Lo que son las coccidias ¿Sale? Esas son las internas Vienen del género isospora Y son muy comunes en el camaleón Nos podemos notar aletargados, anorexicos No quieren comer, se ven débiles Con heces blandas y viscosas y malolientes Y con mucha anorexia Si llega a causar la muerte La otra es el criptosporidium Estos son más difíciles de tratar o de diagnosticar Por lo mismo se insiste en que hagan sus coproporagiotoscópicos cada seis meses Esa es la única manera de prevenirlo Tener higiene en el terrario y estar cambiando constantemente el sustrato si es que lo usas También se puede llevar un ejemplar a la muerte en este tipo de enfermedades Los flagelos Estos son unos protosuarios Que dan mucha lata Que viven en la cloaca principalmente del camaleón En la zona donde no tiene color Y principalmente en la parte Este... En la parte es normal Con una mínima cantidad Es normal que los camaleones lo tengan Pero cuando no se tiene una higiene pertinente Pueden llegar a aumentar Y eso si ya nos puede causar un problema patógeno No se tiene una breve higiene cuando hay estos casos Por eso es importante Si tienen plantas naturales Hacer higiene o incluso cambiarla mientras Con una limpia Mientras pones la otra a desinfectar, a limpiar Y cambiar sustrato constantemente Y pues si Hay que mandarle tratamiento cuando se detecte este tipo de problemas Siempre y cuando hayan hecho el coproparasitoscópico Nematodos Tal cual Son lombrices intestinales Y pueden provocar diarrea O adelgazamiento también en nuestro ejemplar Y es muy importante Que después del coproparasitoscópico Un médico competente Diagnostique y dé tratamiento adecuado De esta enfermedad Sobre todo a los animales que son de captura Tremátodos Es otro tipo de lombriz Pero esta vez es plana Y este es muy muy difícil Tanto de diagnosticar Como de tratar Incluso hay veces Que los ejemplares llegan a morir Es cuando se dan cuenta que tenían tremátodos Entonces Aunque siempre es bueno seguir Las indicaciones de nuestro médico veterinario Y las indicaciones al pie de la letra Para salir del problema con esto También se llega a presentar como diarreas Este En el caso de De que lo presenten Sale Y luego lo va a hacer un copro Ahora vamos con los parásitos Externos Sale Las filarias Se pueden presentar de dos formas Tanto subcutáneas Como hemáticas Cuando son hemáticas Simplemente Toma y toma de muestra Centrifugado Y aparece el problema Y las otras O con un hematocrito En cuanto a las subcutáneas Las podemos retirar Este manualmente Una por una Hasta quedar Este Completamente seguros Que ya retiraron a todas Sale Otro problema muy común Pero no tanto en camaleones Aunque si se llegue a infestar Si tenemos otros Otras mascotas Son los ácaros Y las garrapatas Al tener los ácaros Y las garrapatas Es importante Tener en cuenta Que la propagación Es muy Muy grande Es muy fácil De propagarlo Entonces Es separar al ejemplar Inmediatamente Después de que lo veamos Revisarlo muy bien A todos los ejemplares Se llegan a ver Como bolitas En cuanto a los ácaros Bolitas muy Rojas O incluso como arañitas Caminando en la piel De nuestro animal O también Las garrapatas Se llegan a meter Incluso abajo de la piel O abajo de las escamas Una opción Es retirarlas Pero no hay como que Lleven a un médico Con un médico veterinario Competente a tu mascota De exóticos Donde va a determinar Dependiendo de la especie El tratamiento a seguir Y los cuidados O procedimiento En cuanto a limpieza Del terrario Limpieza del animal Y si hay que retirarlo De otros animales ¿Sale? Muy bien No olviden que En cuanto a todas Las enfermedades De parasitosis El único método Preventivo Siempre es de higiene Tener buena temperatura En el terrario Buena humedad Y también Comprar el alimento vivo En lugares donde Realmente los críen De manera adecuada Bien alimentados Y con buena higiene Que sean de confianza Para que se los demos A nuestros animales ¿Sale? También Este Las enfermedades Infectiosas Ese es otro problema Que llega a presentarse Pero generalmente En camaleones Que hayan sido De captura O que estén En vida libre Y es Un virus Que es un adenovirus Es el único Que se ha encontrado En camaleones Y pues llega a provocar Inmovilidad Anorexia Y posteriormente La muerte La otra enfermedad Es la enfermedad Bacteriana Estas pueden ser De diversas Este De diversos Problemas Que podría ser La respiratoria Como la pulmonía O la neumonía Causada principalmente Por una mala Ventilación Un mal Este Manejo de las temperaturas De los parámetros Muy bien También otra de las Causas de enfermedades Bacterianas Pueden ser Los problemas digestivos Que pueden ser Causadas Por animales Que están Contaminados En mal estado Este Contaminación También del De falta de higiene En el terrario Se contamina El alimento vivo Y pues Las cutáneas O las que pueden ser Causadas por dermatitis O heridas Este Escoriaciones Llegan a provocar Quemaduras Lesiones Problemas en la lengua Etcétera Enfermedades Enfermedades Micóticas Son provocadas Por igual Por un mal Una mala higiene En el terrario Llega a provocarse Mo Y si hay alguna Herida abierta Se llega a contaminar Con este mo Con el contacto Con la herida Y puede haber Una contaminación Los hongos Son muy 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 Pero Muy contagiosos Incluso llegan A afectar pulmones Y desgraciadamente Cuando llegan A afectar pulmones Por aspiración Este animal Está en Un 80% De probabilidad Condenado A morir También otro De los problemas Que tenemos Son los traumatismos Estos son muy comunes También son muy variados Cuando tenemos Un terrario inadecuado Una decoración Exceso O errónea Este O dueños Descuidados Que los tiran O que los tienen Este Son muy bruscos Para agarrarlos Son inexpertos En la manipulación Los manipulan Demás Hay diversas causas Que provocan eso Una de ellas La principal Serían Las lesiones Por mordeduras Estos llegan A pasar Cuando los dueños Quieren tener Terrayos comunales Los camaleones De velo Recordemos Que son muy Territoriales Así que también No soportan La compañía Y no quieren Este Más si es un espacio Reducido Quien es el sexto Urbano en su hábitat No necesitan Otro camaleón Que esté Empoderándose Del otro hábitat Entonces llegan A pasar los problemas Por lesiones De mordidas También otro Este En el momento Que se llega a presentar Ese problema De mordidas Es con el apareamiento A veces la hembra No está receptiva O simplemente Ya hubo apareamiento Y lo siguen dejando Con la hembra La hembra Llega a reaccionar Agresiva O el macho Y hay mordidas De por medio Ya que si llegan A pelearse Y cuando es eso Hay que lavar Inmediatamente La lesión Desinfectarla Y en caso Y en caso De que sea necesario Llevarla con el médico Especialista Para que nos diga Cómo va a ser El tratamiento Y cómo va Va a seguir Las indicaciones Durante ese periodo Si llega a pasar Que le administran Presas muy grandes Como langostas Principalmente O algún otro Bicho muy grande Y llegan a morder Al camaleón Si llega a pasar Es un poco menos Probable También este Pero también Llega a suceder Lesiones Por calidad Ese se puede Suscitar Por diferentes Cuestiones De rayo Inadecuado Puede ser También por unos Adornos Que no son Los adecuados Para el camaleón O que pueden Llegar a ser Resbalosos Por manos Inexpertas De algunos De los dueños También puede ser Por debilidad O algún Síntoma De enfermedad O también Intento de fuga Hay que tener Mucho cuidado Con eso Siguiente enfermedad Es la distocia Que es una interrupción Del desarrollo Embrionario De los huevos Puede ser Con cáscara O aún Sin cáscara Dentro de la Tromboterina De la camaleona En que Nos podemos dar cuenta En No poder Ponerle El desove En que Hay Debilidad Deshidratación Puede ser También una De las causas La El no tener Una caja De puesta O una caja De puesta Inadecuada Pero desgraciadamente En toda la En la mayoría De los casos La solución Siempre es Es la cirugía Envenenamiento De la intoxicación Esto también es algo No muy común Pero llega a pasar Sobre todo Llega a pasar Cuando llegan A consumir Algún insecto O alguna presa Que sea de captura También acuérdense Que hay insectos Que llegan A ser tóxicos Y eso Tenemos que tomarlo En cuenta También llega a pasar Con el humo De cigarros Si hay personas Muchas personas Fumadoras También el uso De aerosoles Pinturas El uso De insecticidas Es algo Muy común Hay peces Que pintan Cerca del Camaleón Con pinturas A base de Alcool Lo revise La impactación También es otra De las enfermedades Más comunes Cuando se tiene Un terrario inadecuado O incluso Un sustrato inadecuado O se llega a dar Insectos De muy alto nivel Tal cual Es una obstrucción Intestinal O estomacal También cuando se tiene Una baja temperatura En el terrario No llegan A procesar La comida Y desde que pueden Provocar una infección O hasta al no digerir Se queda Obstruido El intestino También cuando damos Animales O presas Con mucha cutícula Como son Exceso de cucarachas Este O de Escarabajos Incluso Cuando no están Recomendados El exceso De sofoba Y de tenebrio También llega a provocar Ese tipo de problemas De impactación O de obstrucción Intestinal Hay que llevarlo Al médico Le tomarían Algún estudio Como unos rayos X O un ultrasonido Y de ahí se determina Si es necesario Un tratamiento O de plano También cirugía Para Para quitarle Esa obstrucción Que está provocando Daño Cuenta El animal Nos deja de comer Llega a haber Un abultamiento Excesivo En el abdomen Ya no puede sostenerse Tiene debilidad No puede levantarse Ya que va Arrastrando el abdomen Y a veces Incluso ya no puede Trepar Cuando veamos Algunos de estos signos Hay que atender La lesión Por hemipenes Esto puede suceder Después del apareamiento Ya que llega a haber Alguna lesión O inflamación Del mismo Y eso Se reduce a que O se puede observar De que mi pene Está expuesto Está fuera Del saco De mi pene Y Si la lesión No es muy grave Hay que actuar De inmediato Poniendo una compresa De agua fría En la zona Está inflamada O la zona lesionada Y si el hemipene No regresa Entonces Si llevarlo Rápidamente Con el médico Detenido Ostecnista Especializado En especies exóticas Donde lo van a poder Atender O incluso Llegan a requerir Alguna cirugía Muy bien Recuerden Que en todos los casos Las enfermedades Que llega a presentar Sus camaleones También llegan a ser Por causa De un terrayón Adecuado Descuido De los dueños Falta de higiene O una alimentación O suplementación Inadecuada Ya que el animal Tal cual No tiene la culpa O depende de nosotros Para estar Al cien Acuérdense Que tenemos Parámetros Adecuados Tanto de humedad Como de calefacción Y su alimento Recuerden Que es responsabilidad De nosotros Desde los cuidados De los parámetros El observar A nuestro animal Y también darle La atención médica Especializada Ya que son vidas Que dependen De nosotros En lo personal Les recomiendo Mucho Nuestro amigo Luis Que es de la Pins Breeder 4 La verdad Ha tenido casos De personas Que conocemos Con muy buenos Resultados Y trabaja Bastante bien Al final Les voy a dejar Su tarjeta Para que lo puedan Contactar En caso De que lo requieran En cuanto En cuanto a las adopciones Tenemos Esta perrita Ella tiene Cuatro meses Fue rescatada Es una cruza De labrador Y está disponible Para su adopción La verdad Es que está muy bonita Se entrega Con protocolo De adopción Y con su vacuna De rabia La verdad Recuerden Que es una responsabilidad El aceptar Una adopción De esta cachorrita Lo pueden ver Incluso Es muy muy tierna Y muy linda Los protocolos De adopción Son muy importantes Para poder adquirir Algunas de estas mascotas También tenemos Un gatito Este Ya va Este Elisado Tiene tres Es un macho Y está buscando Casa Ya que Le había sido Abandonado Y estaba Lastimado Pero ya está Recuperado Y está buscando A un dueño Responsable Que se haga cargo De él Lo pueda cuidar Y le dé Todo lo que requiere Y todo el amor Que necesita La verdad Cuando son Animales rescatados Llegan a Tener una vida Anterior De mucho Mucho Sufrimiento También no olviden Que va a ser La expo reptiles El 29 y 30 De abril Se va a poner Se va a poner Bastante Bueno Es la primera Vez Que escucho Que hay una Convención De este tipo En Tulticlan Va a haber muchos Expositores De alta calidad Va a tener Un buen horario Ya que Empieza desde las 9 De la mañana Y acaba A las 6 De la tarde Y la entrada Está súper Barata No había visto Un costo Tan económico En una expo Que es de 25 Pesos ¿En dónde va a ser? Pues muy fácil Es en Auditorio San Pablo De Las Salinas En Tulticlan Y está Súper práctico Si lo buscas Por Google Maps Te dice hasta Cómo llegar Y no olviden Que es Una expo Con causa No solo se trata De vender Más Sino que también A ayudar A muchos muchachitos Ya que tienen Una fundación Que se llama Gana Y se trata De recolectar Tapitas Va a haber Muchos expositores Que te van a dar Descuentos Por entregar Tapitas Y vas a ayudar A muchos niños Que lo necesitan Para que tengan Más confianza En la veracidad De la De la institución Se le dan Estas informaciones Que también Pueden corroborarlas Por internet Y es muy importante Para que ayuden A estos niños Y también Les dejo El link Y la página De mi hijo Decidió La semana pasada Empezar su video Se llama El curioso Lian Donde va a tomar Datos curiosos Que investiga Él solito Por su cuenta De libros De historia De ciencia Y de muchas Otras cosas Y la verdad Pues les pido El apoyo Para que Puedan Checar el video Y si les gusta Pues escriban Le den like Y también Aquí les dejo Los datos De nuestro amigo Luis De Cuatro Breeders Él también Tiene Pims Se dedica A crear Y reproducir Animales Exóticos Y también La atención A ellos Muy bien amigos Que les pareció El video Espero que les haya gustado Recuerden Este Que tenemos A los perritos A los gatitos Que están en adopción Que vamos a subir El video También Recuerden Que tenemos La expo reptiles De Tulticlan Para que lo visiten Ya está muy cerca Es el 29 y 30 de abril También Quiero mencionarles Que mi hijo La semana pasada Empezó su canal De YouTube Y es Al final En el video Les voy a poner La imagen De su canal Y en la descripción El link Por si quieren visitarlo La verdad Está muy padre el video Él habla de curiosidades Y espero que también Lo apoyen Como me han apoyado A mi Muy bien Por mi parte Es todo esta semana Espero que el video A pesar de que Está un poquito extenso Les haya gustado Les sirva Y tomen en cuenta Haciendo conciencia Que nuestro animalito Si está enfermo Hay que darle La atención adecuada Nos vemos La próxima semana Que les guste Bye